Génesis 21, 12. La primera Sara. Sara dice que le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Desde que esta sierva tuvo el hijo, me mira mal, hay problemas con nuestro hijo, la echamos y que se vaya con su hijo. Dice que a Abraham le vino, le pareció grave el dicho de Sara. ¿Y sabe con quién habló Dios? Con Sara. Porque dice que le dijo a Abraham, escucha a Sara y no te parezca grave el dicho de ella. Escucha a Sara. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Quién era la que tenía la visión en la casa? Sara, ¿estamos hablando? Ella era la profeta de la casa y le estaba diciendo a Abraham que tenía un hijo, al cual ella le había dicho que se llegara a agar, que la echara. Ayer me la diste, hoy me la quitás y encima le decís que se lleve mi hijo. Era grave el dicho, como toda palabra de profeta, pero era la palabra de Dios, porque Sara sabía el plan que Dios tenía para la nación y para la descendencia o el linaje de Abraham. Sara. Segunda, María, en Miqueas 6, 4, usted encuentra a Moisés, Arón. Aquí lo tenemos. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a profetas, a Moisés, a Arón y a María. María, al mismo nivel que Moisés y al mismo nivel que Arón. son profetas de Dios y Dios lo dice en Miqueas, cientos de años después, lo dice abiertamente, que él usa tanto hombres como mujeres, profetas. Ministerialmente le estoy hablando. ¿Qué decir de Débora? Jueces 4, 4 y 5, 7. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Piense un poquito. Débora, profetiza, mujer de lapidot. Es lo único que le falta a nuestra presidenta. Que sea profeta y estaríamos completo. Porque ¿quién gobierna la nación hoy? Una mujer. ¿Y quién gobernaba en aquel tiempo? Sabe que los tiempos tienen mucho que ver. El verso 7, vamos a leer. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. ¿Sabe qué? Cuando vine a Argentina, hace poco me lo hicieron recordar, yo estaba profetizando que Argentina iba a salir, y bueno, todo eso. Pasó un tiempo, pasaron algunos años, y luego yo dije, Dios va a levantar en esta tierra a un hombre para gobernar con equidad, y luego a una mujer. Yo me había olvidado de esas cosas, pero como acá llevan todo, porque acá hay que ser profeta en serio, porque me llevan todo el... Me llevan el... ¿Cómo se dice? Las historias, ¿no? Las crónicas. Y los tiempos a veces proféticos tienen que ver con eso. Ahora piense un poquito. En aquel tiempo, y bueno, tenemos algunas presidentas a nivel mundial, inclusive creo que en la NASA gobierna en lugar de defensa, de la alta defensa en Estados Unidos, también gobierna una mujer. En lugares, pero muy puntuales, gobiernan mujeres. Pero es hoy, es en el año 2011. Pero imagínense allá, en el tiempo de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía, y si no, lea el último verso del libro de los jueces. Dice que habían pasado 20 años donde Israel estaba abandonado, los caminos estaban torcidos porque todos adoraban otros dioses. Dios levanta a una mujer y le da 40 años para que gobierne y dice que Dios le da 40 años de paz. Comparable solamente al tiempo de Salomón, porque 40 años tiene que ver con una generación. Gobierno. ¿Le estoy subiendo la autoestima o no? ¿Mujeres? ¿Verdad que sí? Piensen los talentos que tiene, las capacidades que tiene para algo Dios la quiere usar. Y Dios quiere que usted salga adelante a través de algo que Él ya le dio. No le tiene que dar. Yo quiero que usted entienda eso. Bueno, usted quiere que yo le ore porque usted, bueno, para que reciba un don, para que usted pueda salir adelante. Pague las deudas, haga esto, hágalo. Dios ya se lo dio. Usted tiene que descubrirlo, tiene que decirle a su quefale que le ayude y tiene que ponerse a trabajar y a gobernar y a conquistar y a dominar, a sujetar. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio las capacidades. Ahora fíjese, aplauden, señora. Amén. Tiempo me faltaría de hablar de esos lenguajes que a veces nos pasan y nos dan, ¿no? A veces es lo más difícil, esos lenguajes implícitos, esas cosas que nos hacen a las mujeres, esas situaciones que muchas veces tenemos que atravesar o los varones muchas veces sin darse cuenta que nos maltratan un poco con gestos, con palabras. No, que me parece, no me dijiste, o bueno, estamos hablando, ni nos escuchan. Después, ah, no sé, qué sé yo, yo hice esto, como que nosotras no existimos, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Yo quiero que primero usted piense quién es usted. Cuando usted sepa quién es usted, usted va a saber discernir lo que le están diciendo, el mensaje que le están enviando, los gestos que le están haciendo. Yo le digo que una silla golpeada en el piso en un momento estratégico, usted le está enviando un mensaje negativo a su esposa, varón. Y a veces los varones tienen esa forma de moverse. Y las mujeres que tenemos la autoestima por el piso, entonces empiezan, porque por un lado escapa la cosa y por un lado se arma la tole-tole, pero no es que tenemos mal carácter, es que estamos oprimidas. Entonces, en un momento es como que salta todo, como diciendo, mira, y no es ese punto, es tanto lío porque apagué el fuego porque creí que la pava hervía. No, 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 era la pava, era la pava, la fuente, era todo. Y ese fue el momento apropiado. Entonces, cuando nosotras nos ubicamos como mujeres y tenemos nuestra autoestima en su lugar, es cuando también le podemos decir, mira, no me hables así porque me estás mandando un mensaje que me hiere. No me digas esto porque me estás enviando un mensaje negativo y me estás haciendo creer que no manejo bien mi mente, que no sé, no me sale nada en este momento, pero hay tantos mensajitos que a veces recibimos las mujeres. Pero eso va a ser, como ya le dije, en otro momento. Y después, los marones que no hay una caricia, esta sí se la voy a mandar a los varones. No hay una caricia, no hay una flor, no hay un llamadito, no hay nada, hay puro, qué sé yo, esos tratos toscos y esas cosas y después quieren la geisha a la noche. ¿sabe qué? el varón es, el varón es, diríamos, orgánico, para sí, biológico, él no tiene necesidad, él es bife, vuelta y vuelta y ya está. Pero nosotros no, nosotras las mujeres necesitamos una preparación, ¿verdad? Entonces, si no me tratan bien, si no me dicen algo y me relajo, yo creo que las mujeres primero nos tenemos que relajar, después tengo que tener una predisposición, yo no sé cómo hacemos eso, porque nos relajamos pero después tenemos predisposición y después recién accionamos y después recién. ¿no? Para todo eso y usted dice, y pero dale, ya está, es biológico. No, porque todo el organismo de la mujer necesita mover glándulas que funcionan para crear el ambiente apropiado para que algo extraño pueda no es así nomás. Y como las mujeres estamos tan oprimidas, a veces nos decimos que te apuraste, que no me diste tiempo, que yo todavía no estaba, pensaba que había terminado. Claro, porque lo previo no es porque a nosotros nos encanta que no hagan ese encuentro, necesitamos lo previo para la preparación, la preparación glandular para que todos se puedan, ¿cómo se dice la palabra? lubricar, lubricar, sí, lubricar, si no estamos, porque ahora le venden en la farmacia las cosas, pero sabe que eso no es sano, la mejor lubricación es lo previo, amén, lo previo, y también todos los demás, nos trataron mal, nos hicieron enojar, no nos dieron, no solamente que no nos dieron, nos trataron mal, nos sacaron, si teníamos alguna idea, alguna fantasía, las sacaron, barrieron con todo, y después no nos dieron nada, no nos prepararon, ni esto, ni lo otro, y qué sé yo, uno creyó que bueno, me lavo las manos, la cara, me pongo un poco de crema, no me voy a dormir, y resulta que empezamos a sentir la manita, ¿no? Y él, y uno piensa, ¿qué te pasó? Claro, el hombre, porque es hombre, cierra la puerta, ya pasó a otro, ellos tienen partido de jockey, de fútbol, boxeo y todo, y no se hace ningún problema, es todo, pasan de uno al otro, y nosotros somos, vaya a saber cuál, somos uno más, pero nosotros, no, para nosotros es el partido, hermanos. Y lo tienen que jugar bien, si no, no hay goles, entonces, necesitamos, que, podamos tener, una buena autoestima, y decirle, algunas mujeres más, otras menos, pero bueno, ¿cómo entro en lo espiritual, acá ahora? Acá lo que tengo es, la madre de Sansón, en el capítulo, en el capítulo, en el capítulo,